¿Qué me ibas a decir? Amor, ahí de la cremita tuya, hágame el favor y me pones ahí la nunca. Mi tajita. ¿De mi crema quieres que le dé allí? Sí. Compra, chamo, compra. Miren, chica, ¿qué quieres que le dé de mi crema de gana y original? Cuando me paguen, te compro una. ¿Te gustó, verdad? Sí, está. Excelente, buenísimo. Mejor que esta. ¿Llegas a la escuela? Dame, mi vida. Bueno. Dame tu, ¿todá está tu envase? Amor, que ya Santiago salió a tocar y por él. Bueno, dale. Miren lo que me hace hacer el amigocho, que le agarre de mi crema, solo un poquito porque es bendita. El precio de la belleza. Amor, y está reciclando, mira, aprendió a mí a reciclar. No, chicas, esta es mi crema. No, es la que yo tengo en mi cartera. No, pues dame dotación. Yo necesito dotación. No, es que se agotaron. Necesito dotación. Se agotaron estas cremas y yo la tengo aquí siempre en mi cartera. ¿Hay alguna amigocha que le sobró que me mande? Prende la cámara. Esto es una queja a la comunidad de las amigochas. Mírenlo, tacaña. Miren un pedacito de crema que me pone. Yo te doy todos los días café, te llevo café, en la mañana, cuando estás trabajando. Miren. Me raspó la olla y me dio ahí una. No, 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 no. ¿Cómo dicen en Venezuela? Pichirri, pichirri. Pichirri, poquito porque es bendito. En mexicano. Se dice en mexicano es así. Podo. Colombiano, tacaña. En venezolano, pichirri. Compartan, compartan, amigachos. Miren lo que me da, miren. Ay, me dolió el estado de tanto. Parece como un chicle, más grande un chicle. Ay, amor, era un buen chistoso.